del Partido Nacional Gustavo Penadez que hizo en abril la militante nacionalista Romina Celeste provocó una investigación en fiscalía hasta el momento y según lo que informó la diaria la semana pasada son seis las víctimas que prestaron testimonio ante la fiscal que asumió el caso, Alicia Guione cuatro son representadas por el consultorio jurídico de la Universidad de la República que también está trabajando en otros casos ligados a violencia sexual como la operación Océano para hablar sobre estas investigaciones que lleva adelante fiscalía y cómo se trabaja para asesorar a las víctimas es que estamos recibiendo en la mesa de desayunos informales a la doctora Soledad Suárez que es abogada del consultorio jurídico de la UDELAR, bienvenida Soledad, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? Junto con el doctor Williman estábamos llevando adelante y el doctor Ganimian el consultorio penal Ahí está, el consultorio penal es verdad, el consultorio jurídico de la UDELAR tiene distintos ámbitos de actuación y bueno, con nosotros se inauguró esta, hace ya cinco años, esta especialidad que la facultad no había podido llevar adelante porque tiene, bueno, grandes exigencias desde las urgencias, bueno, hasta todo lo que supone la especialización que, bueno, los estudiantes no siempre están, llegan tan preparados para esto Yo mencionaba que ustedes en este caso concreto están representando a cuatro víctimas, ¿es correcto eso? Es exacto ¿Cómo llegaron estas personas al consultorio? Llegaron todas de diferente manera, realmente No me gusta dar mucho dato al respecto, pido disculpas Iremos cuidando Especialmente porque a veces dar alguna información que parece no tener tanta significación en el entorno de esa persona puede ser un indicativo de, ah, mirá, es fulano Pero, bueno, Romina Celeste llegó porque tenía un abogado que, bueno, que ella después no estaba conforme y le sugirieron, que yo sepa, no fue a través de la fiscalía, creo que fue incluso con intercambios con la prensa, que se ve que nos tiene bien conceptuados El número de nosotros, que como un servicio de la facultad y gratuito era una opción que estaba arriba de la mesa, igual que Defensoría Pública Ella optó por comunicarse con nosotros, ese fue el primero Luego, otra persona que ante la denuncia de Romina Celeste Bueno, con la misma dinámica que el Me Too, digamos Sintió, bueno, si a mí me pasó y ella habló Es la oportunidad que hable Y habló por primera vez después de muchos años Y llegó por su cuenta, o sea, consiguió el teléfono del doctor Williman por un conocido y un conocido y un conocido Ni siquiera el del consultorio, dijo que quería venir por el consultorio Y lo recibimos, lo recibí yo específicamente Y luego sí, vinieron los dos últimos Que bueno, que al ser menores de edad preferiría obviar más detalles Este segundo que mencionás ahora es mayor de edad Sí Algo que quizás convenga aclarar Porque se ha prestado por lo menos para la confusión entre nosotros Cuando conversamos el tema Y es, esta es una actuación que inicia de oficio La fiscalía a partir de las denuncias públicas que había hecho Romina Celeste Y después cómo van llegando el resto de las víctimas A conversar con la fiscal Eso pasa que es la fiscal quien llama a las víctimas A partir de testimonios que van surgiendo De que conocen la situación Son ellas mismas que se presentan por motus propio Con el asesoramiento de ustedes en este caso La hablábamos la otra vez, yo te comentaba Ante la pregunta técnica La noticia Criminis Que noticia Criminis en latín Perdón si no es mi dominio Pero es la jerga que se usa habitualmente en facultad Bueno, puede llegar de diversas maneras Puede presentarse a través de una denuncia escrita Que nosotros se lo planteamos como opción A las diferentes personas que No a Romina, obvio Y en realidad entendimos que era postergar Porque mientras que redactamos una denuncia En definitiva era mejor comparecer directamente Obviamente la fiscal no tenía noción Por lo menos de esta persona que yo veo Que es mayor de edad De la situación Y fuimos nosotros Que le dijimos Queremos acercarnos Y llevarte la noticia Del presunto hecho delictivo De manera verbal Ya a modo de declaración Esto es Por un lado Un acto investigativo Pero por sobre todas las cosas La declaración Es un mecanismo de acceso a la justicia Obvio, este no es el juzgado Pero es movilizar ese sistema Recordemos que la víctima No tiene por ahora Y espero que esto esté en reflexión En algún momento Por todos No solo por los legisladores Acción propia Entonces justamente El acceso pasa El acceso a la justicia Que es un derecho humano Fundamental Porque si tú tenés 25 mil derechos Y no podés golpear La puerta de la justicia No sé para qué los tenés O si dependen De que otro categorice Y no es ese otro un juez Entonces es muy importante Ese acto Y bueno Fuimos recibidos Y con los mayores Se coordinó de otra manera Por lo que implica Tratar de Los espacios amigables La situación de vulnerabilidad Etcétera Pero en definitiva En el momento De que se presta testimonio Ante la fiscal Es como la denuncia Es la denuncia O sea Podemos hablar de denuncias Aunque la investigación Haya sido de oficio Sí, sí Es algo que se ha dicho En estos días No hay otra denuncia Que la Romina Celeste No, eso es incorrecto Es incorrecto No hay ninguna Llegaron a decir Porque todas se hicieron En el ámbito de la fiscalía Y no en otra No le quita jerarquía De alguna manera No, primero que son denuncias Las denuncias De hecho en el código Se prevé que pueden ser De manera verbal En la fiscalía O sea Son denuncias Indudablemente todas Porque traen a conocimiento Por definición lo son Traen a conocimiento De la autoridad competente Para investigar Antes se presentaban En la policía solamente Nosotros acá Hemos instado Y tratado De llamar a la población A que lo haga A través de defensores Nosotros poniéndonos A las órdenes Y la fiscalía Particularmente Dado lo sensible Del tema Y la extrema Reserva Con que actúa La fiscalía Para mí Y muy fundadamente Y por lo tanto A la medida A la medida que lleva A la medida que lleva Esa novedad De un presunto delito Y toda una plataforma De una forma fáctica Por definición técnica Es una denuncia Es una denuncia Quería hacerte una consulta Sobre la forma En la que ustedes trabajan Cuando llega un caso De este tipo Con este grado De sensibilidad Y lo que puede provocar Es la persona Que lo está denunciando Cuando hablan con ustedes Vos ahí ya valorás La verosimilitud Del caso Cuando la persona Te lo está contando Cuando viene una persona Te dice Tengo esta situación Me pasó esto Vos lo escuchás Le harás preguntas Me imagino Y ahí ya podés Valorar Si es un caso Que merece ir Directamente a la fiscalía Entiendo la pregunta Pero se atraviesa Y seguramente La hacés desde el mejor lugar No lo pongo en duda Sí, por supuesto Claro Lo que pasa Que se atraviesa Con siglos De historia De lo que han sido Las denuncias De niñas Niños Adolescentes Mujeres Y disidencias Cuando llegan al sistema Entonces Se cruza con un tema Que para nosotros Es muy importante Y te agradezco La oportunidad De poder traerlo a colación Que es la desacreditación De la víctima Por eso te lo pregunto Exacto Entonces En realidad Nosotros Obviamente Que uno mira Que el relato sea serio En fin Porque en definitiva Puede venir alguien Que Bueno Podría venir alguien Que no esté en sus cabales Que yo que sé Que entró Porque encontró Un lugar calentito En el consultorio No lo sé Pero salvo cuestiones Que aún así Merecerían todo el respeto Del mundo Y la escucha Atenta y respetuosa Que ahí te podrían Te podrían llamar la atención Y buscar otras instancias Porque ojo Aunque estuviera la persona Suponete En un estado psicológico Súper afectado No necesariamente No es verdad No claro Entonces de repente Puede despertar alertas Pero debería de tratarse Con la misma diligencia Incluso con más Para que se También ahí se atraviesa No discriminar Por situaciones De discapacidad Etcétera Pero creo que El nudo al que vas Es bueno Viene una víctima Y lo que corresponde hacer Es no desacreditar Su relato Por eso El doctor Frustaccio El otro día Les decía Que De tantos intercambios Que hemos tenido Hemos llegado a lograr Algunos lugares Académicos en común Que Son víctimas Desde la primera hora Y después lo hablábamos Y le digo Bien ahí A pesar que no estoy de acuerdo Con nada De lo que dice En general Ahí estuvimos en un punto Me percibe un acto De respeto también Porque Yo no ando Por más que haya Muchas evidencias Diciendo que no tienen Estado de inocencia Reconocer la calidad De víctima Que es el derecho A un determinado estatuto No supone Una condena anticipada Para nadie Simplemente Es el cumplimiento De avances En cuanto a estos Desarrollos De los derechos humanos Que establece así Los principios Generales De las Naciones Unidas Sobre personas Que han sufrido Delitos La resolución No quiero decir El número equivocado Es la resolución 4034 De la Asamblea General De las Naciones Unidas Ya del año 1985 Lo que pasa acá Que con el código Tan atrasado Que teníamos Había cosas Que no valía El esfuerzo Estar citando Y desde ese entonces Se expresa Que las víctimas Lo son Aunque no se llegue A esclarecer El hecho E incluso Nunca jamás Se condena A los culpables Por eso De repente Podemos estar hablando En situaciones Gravísimas Como puede pasar Con esa humanidad Que nos esclarecen Y nadie duda De su calidad De víctimas O no deberían Dudarse Y también Trae a colación Cuestionarnos Interpelarlos Sobre ciertos Prejuicios Ejemplo A una víctima De rapiña Le decimos Presunta víctima No Te quería consultar Por lo siguiente Tú hablaste De que existe Una reiteración En la forma De proceder De Gustavo Penadez Me interesa conocer Cuál fue la reiteración En concreto Que identificaste En los testimonios Que escuchaste Bueno Para contestar Esa pregunta Tendría que contarte Qué fue lo que vi Específicamente En esos actos Repetidas veces Por lo menos En nuestras cuatro víctimas Y obviamente No puedo decir Mirá Le dijo tal cosa Sexualmente Pasó tal otra Sin entrar En detalles Que puedan comprometer La seguridad De las víctimas Se puede adelantar Cual fue la No solo es la seguridad No solo es la seguridad De la víctima Sino también El respeto Al imputado Es Como decía Lo del colega hoy Que del respeto La víctima Nosotros tratamos De actuar igual Dar detalles De estos delitos Que generan Tanto repudio Que traen Como bien señalabas También cuestiones Que bueno Que aunque no fueron deseadas Son de la intimidad O no tenían Elementos Para poder decidir Que sería más adecuado Todavía Traen a colación Cuestiones Que resultan A lo sexual O a lo íntimo También Afectan Esto Primero a las víctimas Pero también al imputado Entonces En realidad Lo que nosotros Denominamos Modus operandi Que estaría relacionado A cómo me contacto Qué hago Cómo conquisto Esa situación Cómo la logro Cómo logro callarla Cómo reacciona Ante determinadas actitudes Por decirlo De la forma Más genérica Que tampoco es tallado Simplemente Yo señalaba Que bueno Que es bastante Similar Sí Seguimos caminando Por ese pretil Entre lo que se puede O debe decir En la instancia En la que estamos Pero las preguntas Hay que hacerlas igual Cuando se habla De modus operandi Se ha hablado De que hay La figura De un intermediario Que también sería uno De los acusados En caso de que aparezca En los casos Que ustedes están trabajando Eso Para los casos De ustedes Se mantiene Existe también Porque si no Estamos hablando Solo de Gustavo Penedez La pregunta es Si hay más imputados Sí Sí Perfecto Y ¿Tienen Comunicaciones Como elementos Para sostener Las denuncias? Comunicaciones ¿A qué le llamamos? Chats De celular Bueno, no Porque se han publicado Algunos Un medio de prensa Publicó Algunos Y no sabemos Si son reales o no Bien Más allá de lo que pueda pensar yo Dado que tengo otras informaciones Que no necesariamente Están en el legajo Sino que forman parte De nuestros propios Actos investigativos Porque como defensa De la víctima Nosotros también Hacemos Bueno Humildemente Porque obviamente No contamos con grandes recursos Ciertas investigaciones Que eso Es lo que podría llevarme a mí Como abogada Decir Bueno Los creo verídicos o no Dejando eso de lado Que por ahora No lo puedo O no lo puedo traer a colación O capaz estratégicamente No me conviene traerlo Pasándome En lo que tiene Fiscalía Fiscalía está Chequeando Como corresponde A su diligencia Dentro de sus posibilidades Técnicas La veracidad o no Del mismo Y Y en realidad A diferencia de lo que pasa Con Océano Debo reconocer Que no es una causa Basada Océano está basado También en las declaraciones Digo porque el tema De los celulares Ha sido Parece muy medular Aunque no estuvieran Los celulares Las declaraciones Tienen altísimo peso A nivel probatorio Pero En este caso Por el tiempo Que abarca También creo que También está muy relacionado Con eso Y los cuidados Que después Cuando ya estaba La tecnología Se fueron tomando Creo que no Va a haber Aún más adelante Por lo menos No ese caudal De No era esa La mecánica En general Entonces esporádicamente Podría aparecer alguno Pero no era esa La mecánica Pero en este caso Concreto No podés No podés Todavía no puedo decir Si querés En off Te digo lo que me parece A mí Pero Formalmente No puedo decir Todavía Es verídico Y las Hablabas de que había Más personas imputadas Es más En plural O es una sola Por ahora En esa calidad En tanto Incluso El abogado De esa persona Fue a pedir El acceso Al legajo Es una Personalmente No descarto Que pueda Haber Alguna imputación Más Dependiendo De los análisis Que se hagan Incluido el chat Por ejemplo Y esa situación Y eso cambia Las figuras penales Que pueden estar En cuestión Claro A mí me parece Que Lo que hace Uno a esta altura Es evaluar Los posibles El posible Elenco De delitos Que eventualmente Porque todos Mantienen su estado De inocencia Y hay que respetarlo Podría recaer Y bueno Las diferentes Roles Y cuestiones Podrían determinar Distintas figuras Creo que siempre Relacionadas a lo mismo A mí me gustaría Preguntarte eso ¿A qué pena Podría quedar expuesto Penadez De confirmarse Todas estas denuncias? Bueno En realidad Se ha hablado Por eso también Me parece que Una cosa Se la pegó La reserva Y otra cosa Es pecar de tonta Y hacer como que Todo lo que se dijo En la prensa No escuché nada No quiero Faltarles el respeto Entonces Se ha hablado Del artículo 4 De 17.815 Que es el mismo De Océano Digamos Ese tiene una máxima De 12 años Pero no necesariamente Ese podría Ser el único delito Y no necesariamente Todos los tiempos Que se pueden abarcar Necesariamente Estaría vigente En el caso Romina Sí Puede eventualmente A ver Es del 2004 Y qué delitos Entonces podrían Estar arriba de la mesa De manera eventual Bueno La pregunta es muy bien Que sea directa Pero yo reitero Lo que dije de hoy En realidad Casarse actualmente Cuando todavía No te sentaste A escribir Un pedido De formalización Que aún ahí Puede ser revisable La calificación Me parece Un poco prematuro Obviamente Que nosotros tenemos Ciertos delitos En danza Que incluso A veces Pueden haber Nosotros trabajamos Muy bien Con el equipo De guiones Respetamos Absolutamente Puntualmente En este caso Cabe la pena Hasta la felicitación Por la Bueno La seriedad La diligencia La valentía Y podemos Y podemos tener Siempre 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 Tratar De plantear Los delitos Que nos Parecen A nosotros En un momento Oportuno Que incluso Puede ser Después de la Formalización Porque se puede Cambiar Pero después Llega un momento Que se establece X delito Me ha pasado Últimamente Con un caso Que bueno Que en algún momento Capaz Lo podemos hablar Va a ser interesante Creo que no es este Es un caso conocido Que la tipificación Que hicieron Para mí No 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 fue La más feliz ¿Cuántos son? ¿Cuáles son los plazos De este caso Razonables? Yo entiendo Que siempre La justicia Cuando Tiene que dar garantías Pero hay una cuestión De velocidad También La famosa frase El plazo razonable Exacto Bueno Pero en este caso En especial Es un caso Muy especial Que tiene Una gran repercusión Pública Y a su vez Que afecta Por supuesto A las víctimas Pero también La persona acusada Es un senador De la república Que está en suspenso También Entonces Los plazos Me parece que son Una cosa Como importante Bueno Yo ahí haría Dos precisiones La primera Que entiendo Perfectamente Y obviamente Que el sentido común Y el respeto A las instituciones Atienden un poco A ese planteo Pero el principio De igualdad Debe reinar Y por lo tanto Ustedes a veces Capaz No se imaginan El revuelo Que es en una familia Si pasa una denuncia De estas Y el padre Diciéndote Tengo otros hijos O estoy con una medida Cautelar de no sé qué O tengo la sombra De duda O sea El dolor El 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 cimbronazo Que traen Los develamientos Son gigantes Para todos Y nunca Jamás Menosprecio Aunque los Esté convencida De la culpabilidad Lo que causa En el otro Porque si empezamos A que no nos importe Lo de los demás Vamos por mal camino A mi humilde Mover Entonces Siguiendo Siguiendo el conductor Vale aclarar Que el El cpp Establece dos años De investigación Formalizada Eso Que La formalización Se vive Como algo Estigmatizante Feo Digámoslo En términos Coloquiales En realidad Tiene su Contracara Capaz que habría Que cambiar Algunas Consecuencias De garantía Porque Nada más Kafkaiano Que te dejen Abierta una Investigación Por mil años Entonces Yo a veces Lo digo Que habría Que en vez De cuestionar Tanto la Formalización Como tal Estaría bueno Revisar las Consecuencias Y empezar A tomarla Como una Garantía Obvio Que revisando Sus consecuencias Eso Como garantía Máxima A tope Lo que es La investigación No apunta A esto Kafkaiano Es decir Tengo una Investigación Abierta Mil años ¿Por qué? Porque En ese caso Bueno Estamos nosotros Que somos Primerísimos Interesados En que se avance Y Creo que algo Me conocen No vamos A estar Descansándonos Ahí Ni nada Por el interés Prioritario De las víctimas Y también Porque se sabe Que existe Un trámite Que hace Que todo Demore más Que es el Desafuero Entonces También Eso Hay que Tomarlo En cuenta Porque Puede Postergar Otros Actos Que son Fundamentales Lo que Ocurre Es que Una cosa Es Romina Celeste Sola Y otra Cuestión Es que Por acá Surgió Uno Acá Surgió Otro Y llama Otro Nosotros Hemos tenido Otras consultas De gente Que al final No No concretó O de gente Que Yo creo Que va a ir Pero está Capaz En alguna Otra Categoría Capaz De testigo En ese Sentido ¿Cuánta Gente? Algunas Que no se Concretaron Dos Y esa Otra Persona Es una Un testigo No No sabemos No sabemos Bien Que Que es Lo que va A decir La Fiscalía En fin Nosotros Cuando tomamos La consulta Que la Tomó El doctor Williman Pensó En la posibilidad De que De que sea Un testigo En ese Sentido Y Siempre Pensando En Las repercusiones De unas cosas De algo Tan grave Y tan delicado Como esto Han hablado Sobre este tema El presidente De la república El ministro Del interior Y han dado Un respaldo Explícito Al senador Denunciado Ustedes ¿Cómo lo Valoran Eso? Bueno Nosotros Lo valoramos Desde dos Aspectos Uno Que podemos Esto que yo Decía Ser empáticos Con todos Y que si alguien Quiere a otra Persona Le puede Costar Asimilar Determinadas Cuestiones Darle Su voto De confianza Hasta las Últimas Consecuencias De hecho Nos pasa Muchísimo Cuando las Adolescentes O los niños Hacen el Develamiento Que toda La familia Queda del lado De la persona Que es El agresor Sí El agresor Entonces Para nosotros Como que sería Un poco De lo que nos Pasa siempre El tema Que acá Eso Que lo puedo En cierta manera Estoy acostumbrada Tristemente Tenemos hasta Mecanismos Para tratar De compensar A la víctima Emocionalmente Porque tenemos Porque tenemos La unidad De víctimas Que trabajan Muy bien Se las deriva Los equipos Multidisciplinarios Que hay Varias mutualistas Que tienen Equipos Excelentes Y todo eso Bueno No será tu familia Pero te va Fortaleciendo En este caso Se entrecruza O se le suma Mejor dicho Otro aspecto Que es El institucional Y los roles Y competencias De cada uno Entonces nosotros Claro Si la fiscalía Tiene como brazo Articulador A la policía Y tengo una declaración Que yo Desde lo humano Puedo entender De un ministro Pero es un tema Entonces lo que nosotros Esperamos Y confiamos Que bueno Que se Mantenga Cada órgano Dentro de lo que son Sus competencias Priorizando Sus funciones Y dándole Un mensaje De objetividad Y compromiso Diligente A la población Con los temas Estos A la población Y especialmente A la fiscalía En la posibilidad De que actúe Con la total autonomía Y Estamos a eso ¿Puede permear La fiscalía O puede sentirse Intimidada La fiscalía Por estas declaraciones? Particularmente Esta fiscalía Creo que está Trabajando Muy seriamente Y muy Ya con elementos Muy contundentes Como para que eso Pudiera Generar algo Además de que Conozco la calidad Profesional del equipo Y ética Y Y saben que No sea obsecuente Porque he venido Acá a decir Otro tipo de cosas De otros fiscales Entonces Y cada vez que lo hago Lo hago con total convencimiento En el error O en el acierto Así que no es un acto De obsecuencia Porque están investigando Nuestro caso Eso por un lado Pero de todas maneras Aunque seas Súper buena periodista Si sos periodista De derechos humanos Y te están cayendo bombas Al costado O hay un llamado De que bueno Vuelvanse Tal zona de guerra Porque no sé qué Y estás a punto De conseguir una nota Es un tema Entonces No creo que impacten ellas De ninguna manera Pero es deber Del resto del Estado Asegurarles el trabajo Con tranquilidad Y yo no estoy diciendo Que eso se haya afectado Efectivamente Habría que preguntárselos A ellas Si no lo que digo Que esas declaraciones Pueden generar Una situación Por lo menos En la opinión pública Que no esté Acorde con lo que digo Yo respeto El sentimiento Que puedan tener Indudablemente Las familias Se han reunido En algún caso Con la senadora Graciela Bianchi ¿Usted sabe de ese caso? Yo Leí la noticia En el momento Llamé A las víctimas Que patrocinamos nosotros Las víctimas nuestras Me lo negaron Absolutamente Pero no puedo Descartar Otras víctimas Tanto Las que están En el legajo Como las que Eventualmente Puedan no estar ahí Y hayan decidido Ir a hablar Ajá No sé No son las que Las mías no son O sea que podría haber otras Podría ser Las otras del legajo Que la verdad me parece Que tampoco son O si no serían otras Ah, porque hay otras En el legajo Que no representan Hay dos Claro Decía recién Ustedes me conocen No soy obsecuente Porque ya estaba aquí Hablando de otros fiscales Se refiere A la conversación Que tuvimos Cuando Raúl Iglesias Estaba como fiscal Del caso Cordón Un caso que generó Un torbellino enorme Y que se terminó Dilucidando Con el sobreseguimiento De quienes habían estado Acusados En el caso Ustedes pidieron Que se reexamine El caso Por parte De otro fiscal Eso en principio Fue negado Por la jueza Y ustedes Iban a apelar Apelamos Ya presentamos Los fundamentos No hay resolución Todavía Se dio el traslado A la fiscal Y a la defensa Esto es la oportunidad De que nos contesten Y luego Se eleva Al tribunal No vi los escritos Porque todavía No estaba La fecha de vencimiento Si bien nosotros Estamos controlando Diariamente Porque entendemos Sobre todo Pensando en la fiscalía Que en las circunstancias Estas particularmente Debería de tener Bien en cuenta El principio De máxima diligencia Y Por eso Vamos todos los días Pero no No hemos tenido noticias Nosotros plantamos Una serie de fundamentos Que quisimos También por su lado técnico Pasar en forma escrita A la prensa Y sin perjuicio De que nos puedan preguntar En donde uno De los aspectos Medulares Es Si estaba referido Al literal Al 130 Del CPP Que dice En relación A que agotadas Las posibilidades Probatorias Se entiende Que no se alcanza La plena prueba Para poder acusar Bueno Corresponde entonces El sobreseguimiento No estaban agotadas Las diligencias Probatorias Posibles De hecho Además Quedaba Hasta febrero De 2024 Como posibilidad De seguir Investigando Sobre todo Si ella entendía Que había fisuras Y debilidades Que fue lo que Expresó Así en forma Genérica Y en cuanto A la valoración De la prueba No se adentró En esos conceptos Y podríamos decir Bueno Lo que pasa Que solo si son Manifiestos Podrían referirse En esta etapa Pero sin embargo No refirió A ninguno Y nosotros Creemos Que eso es Una omisión Que ahora No puede salvar En el escrito Que nos contesta Porque nos priva A nosotros De controlar Lo que ella diga Y entonces Nos roba En un sentido Coloquial Nos quitaría Una parte De la bilateralidad Que hubiera Supuesto La audiencia Breve Porque tenemos Que cerrar Me están pidiendo Que lo haga rápido Pero las cosas Que faltaban Diligenciar Tengo entendido ¿Qué tan contundentes Podían ser? Porque tengo entendido Que era un celular Al cual no se había Podido acceder Pero me parece Que eso era parte De la investigación Sobre todo Para si se había pasado O no El material No, no En ese celular El imputado No dio el pin correcto Ya A mí eso Me lo torna Un celular relevante No se pudo Por el sistema Cuando se mandó Vulnerar Pero El informe De la policía Científica Volvió diciendo Hay actualizaciones Constantes Se recomienda Su nuevo envío Y eso no sucedió Eso No fue realizado Por la fiscal A su vez El otro Tema Bueno Y Ahí Se habían borrado Videos Que se pueden recuperar Bien Entonces Si hay una parte De videos Estaría bueno Que además Podría Ser prueba ilícita Aunque todas Las conocemos En tanto Forman parte De un delito Podrían Entonces Aparecer Otros videos Que pudieran Por algo Se borraron Y a su vez La testigo Casi presencial Porque fue con ella Al apartamento En cuestión Luego la esperó Abajo Y fue la que la recibió Cuando ella Bajó Y fue la que llamó Al servicio De 41 41 Es el número No me acuerdo bien Esa testigo Declararon Porque Tristemente Se dispuso Su declaración En la policía En el mismo día Y en la fiscalía También fue Súper urgente Por la formalización Entonces En el estado De shock Compartido Porque la otra Chica No era ajena A toda esta situación Que pasaba En el sentido De conmoción Corresponde Que se la tome Nueva declaración Bien Solía Suárez Muchísimas gracias Por favor Gracias